Chavales, hay algo que no para de romperme la cabeza Y es que desde hace varias semanas Desde cuando abrí un paro de ser amiga de Aria No para de juntarse con Atalia Sí, 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 sí ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Todo el día están juntas! ¿Y qué queréis que os diga? Eso me hace sospechar Así que decidí poner una cámara oculta En mi habitación para escuchar y ver lo que hacían Y hablaban, y esto fue lo que escuché ¡Aquí no me lo sé, sí, sí, es que de muchas veces ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hermano! Además, empezaron a decir algo de un secreto Pero justo cuando lo iba a decir ¡Pum! Se cortaron las dos cámaras Vale, pero esto acaba de pasar el secreto nuestro, ¿eh? Sí, 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 sí No, aquí no ha pasado nada Lo juras, ¿eh? Sí, lo juras Yo no voy a decir nada Vale, vale, yo tampoco Tú y yo Me cago en la leche Sabía que mis cámaras no eran buenas Por lo cual acabo de contratar a un detective privado Para que grabe absolutamente todo lo que hagan Y digan a Abril y Natalia Para descubrir su gran secreto Habramos una investigación Que ahora es hasta el final del vídeo Porque vosotros y yo Vamos a ser super detectives hoy ¿Qué haces? Esto es para que te aclares un poquito con tus ideas y todo eso ¿Tú crees posible que Abril y Natalia están hermanas? ¿Cómo van a ser hermanas? ¿Qué dices, tío? ¡Que se me va a ir una venta! ¡No, no, no! ¡Que se me va a ir una venta! ¡No, no, no! Estás loco de la cabeza Que no seas más ni de pizqui Así que venga, vete fuera y deja de decir tonterías Vale, vale, guinibeta Poco hace falta que te pongas así, ¿eh? Siempre que estoy durmiendo o tomando el sol Me tienen que venir a molestar Y encima para una tontería como estas ¿Cómo van a ser hermanas? Un ratito aquí te ve Ya sea una persona que 100% puede decirnos que sí Vale, hay que desinfectar el ambiente Para ver que aquí no hay ningún tipo de locura Porque la locura vas a pensar que soy yo esta locura Ahora, ¿pero qué haces? Oh, Valeria, que bien hueles, ¿eh? Alta, me estoy intoxicando Vas a pensar que estoy loco Pero creo que Abril y Natalia son hermanas No, no estás loco Yo también lo he pensado Porque, por ejemplo, comparten maquillaje A veces he visto a Abril con la ropa de Natalia Que a mí me había dicho que no le gustaba nada la ropa de Natalia Cosa que ahora me parece súper raro Y encima, los mismos pendientes O sea, ya esto es una locura Claro, normalmente las chicas hermanas compartís cosas, ¿no? Claro Y es que con estos datos, Valeria, es que cada vez sospecho más y más y más y más Yo también lo estaba sospechando, Arta Pues entonces, Valeria, hagamos lo siguiente Tú lo que tienes que hacer es justamente ir para arriba Hablar con Abril y decirle Oye, Abril, ¿tú le tendrás alguna hermanita secreta? ¿Alguna prima? No lo sé Sacarle información para que se suelte contigo Porque obviamente a mí no me va a contar nada Vale, Arta, yo voy a hacer lo que pueda para que me diga eso Así que me voy Adiós Chao, venga Confío en ti, Valeria Confío en ti Maximo Squad, Valeria Es la única persona que creo que confía en mí Porque todos los demás piensan que estoy loco Qué guay Mira, no me gustan así este conjunto que no he che ¿Qué? 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 Oye Bueno, necesito que Abril se venga conmigo ¿Para qué? Que tenemos que hablar, es algo importante Madre mía Que no pasa nada, porque venga, es un momento Bueno, pues ahora vienes Pero no tardes Mientras que Valeria está hablando con Abril, voy a ir a hablar con Natalia Vamos Es que quieres, un momento No, no es un momento, aquí son media hora Ay, que no, venga Tranquila, tranquila, ¿qué quieres? Pasa, pasa Pues que básicamente que tenemos que hablar, ¿no? Vale, chicos, vamos a entrar a la habitación de Natalia, obviamente, sin la cámara, me va a grabar el detectivo Y vamos por dentro ¿Para qué vienes? ¿Para sentarme aquí y decirme, oye, qué tal, cómo estás? No, para eso me voy con ella No, era para preguntarte que, no sé, a lo mejor, tienes alguna hermana aparte de yo, o un perro, o no sé Es que lo estaba pensando yo y digo, es que no sé nada de tu familia, ¿sabes? O sea, a lo mejor, tienes una hermana misteriosa y yo no lo sabía, Abril Valeria, ¿por qué lo preguntas? Yo no tengo ninguna hermana No sé, es que como me había parado a ver un sal y digo, es que no sé nada, hay un perro o algo, no sé Cuéntame, 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 voy a meter yo mi perro, lo voy a dejar en la calle No, ya estaría aquí, en la máximo Y no tengo ni perro, ni hermana, ni ya está Solo te tengo aquí y ya hartas, ya está ¡Natalia! ¿Qué ha hecho en la cama? Guau, qué bien macho, ¿estabas tú mucho en la brinda, por aquí? Sí, ¿qué? Bueno, porque yo estoy súper contento, porque la gente no para de suscribirse, darle like a todos los vídeos y estoy súper contento Pero bueno, yo te iba a preguntar una cosita súper, súper, súper chula, escúchame ¿Tú cuántas hermanas tienes? ¿Cómo que cuántas hermanas tengo? Pues eso Una ¿Cómo se llama? Ya lo sabes, se llama Paula Paula Acaba en A Sí Ay, Valeria, que no, que solo te tengo a ti, a Arta y ya está Bueno, tengo a mis tíos, pero bueno, eso ya es... ¿Se amó? ¿No? Sí Ni primas, ni nada, no No Oye, a lo mejor tienes una hermana mayor y yo no lo sabía A ver, ¿a qué viene esto? No estoy entendiendo nada, ¿vale? O sea, me estás diciendo que yo tengo una hermana mayor, ni siquiera lo sabes y te estoy diciendo que no Bueno, no sé, era por preguntarte, Abril, ya sabes, a veces a mí me vienen cosas en la cabeza sin sentido Sí, la verdad que eres un poquito rarita, ¿eh, tú? ¿Y no te gustaría tener otra esta o a lo mejor tu madre ha tenido otra hija que tú a lo mejor no sabes? No ¿Seguro? A ver, ¿por qué lo dices? Nada, pues porque básicamente... Tú las cosas las dices pensadas, nada tienes ni pensar Si me estás diciendo esto, ¿por qué sabes cómo? No, yo no sé nada, simplemente te voy a preguntar porque nunca hemos hablado de tus hermanas, no sé, tienes como mucho... Tengo una ¿Solo una? Sí ¿Seguro? Sí, es más mayor que yo Vale, vale, yo solamente preguntaba Bueno, a ver, más mayor, un año y medio Porque hay muchas chicas que se hacen pasar por tus hermanas pequeñas y tal, ¿sabes? En el Instagram Ya Pero bueno, tampoco te voy a calentar la cabeza, ¿vale? Quédate aquí Y ya está, ¿vale? Venga, chao Chao, tampoco he querido presionar más a Natalia por el hecho de que es que si no iba a ser demasiado, pero que demasiado sospechoso Pero esa la ha visto un poquito nerviosa, me voy a ver No me has hecho venir para nada, Valeria, ya me voy ¡Uf! Adiós, Abril Adiós Abril estaba un poco rara conmigo, estaba muy borde conmigo y eso normalmente no está conmigo así, Abril Entonces, voy a decírselo a Arta, a ver qué me dice ¡Aaah! Me cago en la leche, no le he podido sacar ni una pizca de información a Natalia A ver si Valeria ha conseguido sacar algo Voy a esperar como si nada hubiera pasado ¡Aaah! ¡Hola, Valeria! ¡Valeria, por favor! ¡Que te enredame! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! ¿Qué has hecho? ¡Arta! ¡Hazlo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Qué te ha dicho Abril? ¿Qué te ha dicho Abril? Me ha dicho que no, que la única hermana que tienes es yo A ver, tú no eres su hermana, eres su hermanastra Digo, hermana, hermana de sangre Pues no me ha dicho nada ¿Nada de nada? Nada de nada ¡Nada de nada! 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 Pues Valeria, me digas que te has contado lo que no tenías que contar No, no, yo no he contado nada ¿Más no te vale? No, 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 que ya sabes que yo he ido a la comadrería y me ha llevado al sofá Y me ha dicho que, que si tenía una hermana mayor y eso Pero, ¿cómo vas a tener una hermana mayor? ¿Cuál? No, 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 no No sé, ¿tú quieres decir? No sé, ella me ha preguntado eso y yo le he dicho que no, que no tenía ninguna hermana mayor Y decía... Es que no sabe Y yo creo que... ¿Sabes que sí lo sabe? Es del fin, ¿no? ¡Ay, no, que ya sé! ¡Ay, no, que ya sé! ¡Ay, no, que ya sé! Es del fin, que es del fin, que como... ¡No pasa nada! ¿Qué hago en la mantita derecha? ¿Ahora qué hacemos? Pero sí que es verdad que se comportaba muy rara conmigo, estaba muy borde y no sé, no era nada cariñosa, cosa que... ¡Ah, ese es el claro símbolo de que está mintiendo! Eh, no sé, a ver, yo creo que me ha dicho... Mira, tú quedas aquí con las cosas estas, que yo voy a dar absolutamente todas las maletas Porque estén 100% seguros que las vamos a pillar a esas dos malditas malaltas ¡Ya, ya, ya, ya! Vale, vale No pasa nada, ahora hay que pensar algo porque se entera más gente, va a ser ahora sí una explosión Sí Te tienes que salir de aquí ¿Por qué? Porque va a cantar demasiado, si no ven juntas Ah, pues no, vale, vale, pido un abrazo Vale, vale Vale, pero vete para allí Yo me quedo aquí, tú te vas a la otra habitación o donde quieras Y así nadie sabe que hemos sido nosotros Vale, tú no digas nada, eh No digas nada ¿Vosotros realmente pensáis que Abril y Natalia pueden ser hermanas? Pues yo no, es que no sé, no sé, no sé, tío Yo no tengo ni idea, a ver Yo es que no lo sé, porque a ver, en verdad, un poquito se parece, ¿no? Es que sí, sí se parece, a mí A ver, pero ¿cómo podemos hacerlo al 100%? No lo sé Hombre, a ver, podemos hacer un test de paternidad, pero sería mucho algo Pero un test de paternidad tienes que llamar a sus padres y de todos, ¿sabes? Lo que no tiene sentido es que tengamos que acudir a los padres, ¿no? Yo lo único que sé es que tenemos que hacer diferentes planes ¿Vosotros creéis que la mejor idea es separarnos? Eh, sí, yo voy contigo, tío Yo no quiero ir con la carpeta esta, tío Bueno, pues conmigo, conmigo va mi tío Vale, Guille, vete conmigo que acabo de tener un plan Vale, Franela, estos dos no van a hacer nada Así que tú y yo nos vamos a encargar de arrancarle un pelo a Natalia y a Abril y hacerle la prueba de ADN Vale, de hecho, me voy a encargar ya, ¿vale? Vale, me parece bien ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Un, dos, tres! ¡Voy! Bueno, aquí yo voy a 20, 20, 20 Porque tenemos una misión super, mega, ultra importante Aquí la clave es coger una foto, tanto y abrir el tanto de Natalia Y descubrir absolutamente todo lo que están ocultando estas dos ¡Eso es! La cosa es que aquí tenemos a las dos A Natalia sonriente y a Abril un poquito de palada, pero no pasa nada Vale, ¿y ahora qué? Entonces, vamos a empezar por lo primero Vamos a ver si realmente las mandíbulas son compatibles Entonces lo que hay que hacer va a ser lo siguiente No estoy entendiendo nada Lo que hay que hacer es simplemente desde la oreja hacer como un pequeño dibujo encima de la mandíbula de Natalia ¡Eh! Se te da bien y todo, ¿eh? ¡Hombre, chaval! Yo soy maldita mente experto en las verdades Y ahora mismo también tenemos que hacer exactamente lo mismo a Abril, ¿vale? Y más o menos así Vale Lo siguiente que tenemos que hacer es la forma de la nariz Entonces vamos por aquí, hacemos un pequeño dibujo Vale, ¿eh? Se parece mi nariz así, ¿eh? Joder, que lleve tu nariz gigante Y ahora hacemos exactamente lo mismo con Natalia, ¿vale? Así Vale La Natalia sí que es verdad que parece un poco de cerda, ¿no? Sí, un poquito de cerda Ahora, una vez marcadas absolutamente todas las facciones de la cara Es normal que sea un poco diferente por el hecho de que Están en diferentes poses con diferente iluminación y todo eso Pero más o menos tendrán que coincidir Así que ahora mismo quitaré la foto de Abril y de Natalia Y veremos realmente si las facciones coinciden 3, 2, 1 Y... ¡Hola, chicos! ¡Hola, Natalia! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Sí Esto fue tanto Ay, quita Sí, Natalia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tienes locos y tuitonas Yo ríe Nada, nada, me pasa absolutamente nada ¿Qué pasa? ¿Qué estáis investigando sobre mí y Abril? ¡Ya no he hecho nada! Yo tampoco, yo no sé Yo simplemente estaba viendo vídeos y ya está loco ¿No? Ah, sí, pues enséñame el vídeo No, no, no Es que es un vídeo como... Es que es desde el móvil No estamos viendo desde el móvil Ah, pues quiero verlo en pantalla grande ¡No, no, no, no! Lo siento muchísimo, Natalia Lo siento muchísimo Que me decís ¡Venga! ¡Chao, chao, chao! ¡Échala, échala! ¡Échala! ¡Se ha cagao! ¡Se ha cagao! ¡Se ha cagao! ¡Uy, hostia! ¡Corre, corre, corre! ¡La ventana baja, peseo! ¡No, no, no, no! ¡Tío, corre, corre! ¡Que va a venir! No, hombre, chaval Que vas a ver abrir esta con una pinza Si están nada más las llaves puestas Es imposible ¡Da igual! ¡No te la juegues, tío! ¡Ponlo! Nadie de verdad están súper estúpidos Todos que no vean... ¡Bien! Natalia, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien o no estás bien? Sí, 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 sí Hoy me despertaba con un acento Como ganas de gallego Es un poquito importante para mí, ¿sabes? Sí Y bueno ¿Te gusta mi pelo? Me lo he puesto rizadito así Pues sí, justamente de eso te venía ahora Sí, la verdad que sí Qué bonito A ver Lo tengo muy bien por detrás Así que me veo como a volumen Llevo como un montón de tiempo con el pelo liso Y claro, pues el que no me gusta absolutamente nada El pelo liso, siempre mi pelo ha sido rizadito Así que me lo alicé y se me ha quedado como franela ¿Ves cómo los chicos no me escuchan y no les puedo explicar absolutamente? Nada, nadie se ha fijado en mi pelo Es que no puede ser Vamos a quitar las fotos y ahora mismo quedan dos caretos ¿Vale? ¿Lo ves? Vale, están bien, se parecen Esta cara es la de Abril, vamos a ponerle una para no confundirnos Vale Esta cara es la de Natalia, una N Vale Y ahora lo que hacemos es simplemente juntar las dos caras y ver si cuadran más o menos Guadras tú como cuadren ¡HOLLO! 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 ¡Que están iguales! Creo que la de Abril es bastante más grande esta imagen Por lo cual vamos a bajarla un poquito así Ya que Natalia estaba un poco más así Lo que vamos a hacer a Abril es Ahora se le pone así ¡HOLLO! ¡HOLLO! ¡Soy igual! ¡Que tiene la misma mandíbula! ¡HOLLO! 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 ¿Y yo sola? ¡HOLLO! ¡HOLLO! Eso la compino ¡NO! ¡Abril, abril! A ver, abre, abre. ¡Abril! Vengo a explicarte una cosa que me ha pasado ¿Cómo te explico? He ido al peluquero esta mañana Y te han cortado mal el pelo Por eso voy con la gorra No, y te lo voy a enseñar después Y resulta que la de la peluquería Era como súper experta en la peluquería Bueno, me sabe un montón del pelo Y me ha explicado cómo saber si tienes el pelo sano o no Entonces, mira De la vuelta Simplemente hay que mirar las puntas ¿De verdad qué haces? ¿Te puedo girar? No, porque estoy... Ay, me cae Eh, sí, Abril Tienes un pelo súper sano, ¿eh? ¿A que sí, ves? Es que yo tengo las puntas súper bonitas y súper suaves Pues nada, Abril Que vaya muy bien, ¿vale? Venga Como rarito, ¿no? Este niño Venga, la peluquera está preocupada Pasa, 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 pasa Tú sabes lo que pasa, ¿no? Si vemos que nos están investigando Que Guille y Ata nos están investigando Ya, ya, ya lo sé Pero es que yo creo que deberíamos decirse la verdad No, no, no Que es una locura Que no, Abril Que cómo lo vamos a contar Abril, sigue para pensar que nos hemos estado mintiendo todo este tiempo No, no, no Pero hay que decirlo Porque va a ser peor si se nos ocultamos más tiempo Yo no estoy preparada para decirle Hasta que tengo una hermana pequeña Que sí Por favor, con el toro ¡Nacol! ¿Qué hace, bro? Para, para, para Que me pillan jugando a golf, tío Vale, este palo no vale para nada Eh... ¡Vamos! ¡Vale! Bueno, no, 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 no Mira esto, mira esto, mira esto ¡Has conseguido los pelos! Vale, este es el de Abril y este es la... No Este es el de Abril y este... Oiga, ¿cuál es la de quién? Pero tú eres tonto, que da igual Ah, vale, pues tenemos los pelos, tenemos los pelos Claro, solo necesitamos que sea un pelo de cada una Para ponerlo ahí y que nos digan si son compatibles entre las dos Vale, pero nos quedamos aquí, ¿eh? Vale Si hicimos algo, que sea aquí Porque no quiero que se vaya enterando todo el mundo Vale, perfecto, toma, guárdalos un momento Pero espérate, que necesitamos guárdalos en algún sitio, se me van a volar Vale, ¿dónde los guardo? Vale, Fran, a la 20, que lo vamos a meter dentro de una bolsita para que no se pierdan y los vamos a enviar al laboratorio ¡Vamos! ¡Hola! 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 ¿Qué tal estáis? Muy bien, muy bien, muy bien Nada, aquí estamos pasando las horas Desde que vamos a ocultar, no ocultamos nada, no tenemos ningún secreto Bueno, no sé si tenéis un secreto, no, pero yo ya lo sé No, porque no sé de nada Yo sé, no sé de nada No tenía razón No, o sea, no te puedes dejar haber dicho la verdad Tío, que para qué no ocultas ¡Sí, no sé si tenéis un secreto! ¡Lo acabaste de decir! Bueno, ya sé que lo habéis dicho vosotras ¡Vamos! Bueno, a ver, tal vez tengo que decir que ya lo sospechaba, pero bueno, ya veré lo que habrás dicho tú A ver... Bueno, pues Valeria, es una pena porque eres la primera en saberlo Exactamente, como digas algo bien, vamos Exacto, muy bien, eso es, eso es Y si no, sufrirás el poder de... ¡TRACA! Vale, 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 no voy a decir nada, tranquila Tienes cinco segundos para salir de la habitación Cinco, vale, cuatro, tres, dos, uno Sí, 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 obvia, obvia Habían pasado cuatro horas, toda la máxima se enteró de que Natalia y David eran hermanas Pero cuando estábamos tranquilamente en el sofá opinando del tema, vais a flipar con lo que pasó ¡Qué locura, eh! Qué locura, eh, que sean hermanas, ¿estáis felices aquí, chicos? ¡Sí, sí, sí! Yo soy el que se me hace muy raro Somos las hermanas... ¡DRACA! Menudas dos Pero bueno, ya somos... Hola ¿Qué pasa, Fran? Eh, bueno, que acabo de venir con NACAR de una clínica de ADN Y bueno, sin que vosotros lo supierais Cogí pelo tanto de Natalia como de Abril Lo hemos hecho para asegurarnos al 100% De que si es verdad lo que lleváis tantos días diciendo De que sois hermanas o no Pero calado, cuenta, cuenta Pues tengo aquí los resultados Y... Que es mentira ¿Eso es verdad? No, no, no Dame eso, tío, dame eso Vale, Natalia y Abril ADN incompatible ¡Hala! ¡Sois dos mentirosos! Pues sabéis que os hemos gastado una broma Y eso pasa por meteros en vuestras ¡Claro! ¡Hala! ¡Hala! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sos mentirosos, con eso no se juega! O sea que haya tenido que ir hasta al médico con nácar Y todo, hacer la maldita prueba de ADN Y que ahora me digan que es una broma ¡Uuuuuh! ¡Máximo Squad! Ponerme en los comentarios ¿Qué es lo que deberíamos de hacer Para devolverle la super mega ultra broma Tanto a Natalia, tanto a Abril Así que muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo Espero que os haya encantado Dejaros un pedazo de like Suscribiros al canal Y así dearte que como siempre digo ¡Vive al máximo! ¡Máximo! ¡Mafia rusa! ¡Vive al máximo! ¡Somos los más! ¡Vive al máximo!